Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en otro encuentro de la Fundación Club de la Libertad, bienvenidos a todos los participantes, un agradecimiento más que especial para Carlos Malatón por su generosidad para aceptar nuestra convocatoria y en este sentido, como siempre, porque cada vez que lo hemos convocado para alguna conversación o algún diálogo o inclusive algún video recordando tiempos de UPAU, Carlos siempre ha sido con nosotros muy generoso, así que quiero agradecerle en nombre de la Fundación Club de la Libertad su disposición de siempre para con nosotros, así que dicho esto y para aprovechar al máximo su tiempo le quiero dar la bienvenida a Carlos Malatón, contarle a la gente que la dinámica va a ser la siguiente Carlos va a hacer una exposición relativamente breve, alrededor de 10 o 15 minutos y básicamente la idea es que acomodemos y aprovechemos al máximo el tiempo con él para hacer consultas, plantear inquietudes, yo sugiero que utilicen el chat porque tenemos un tiempo acotado y eso nos va a agilizar muchísimo la participación así evitamos intercambios muy largos y lo aprovechamos al máximo a Carlos así que dicho esto, Carlos Malatón no necesita presentación demasiado especial en el mundo de las ideas de la libertad, así que Carlos muchas gracias, bienvenido y te escuchamos con esta primera parte de tu posición respecto al título tan provocador que hemos puesto para la charla junto contigo Bueno, gracias Medina Méndez, gracias Club de la Libertad por esta invitación siempre es un placer hablar con ustedes, con los amigos que están peleando en las distintas latitudes y longitudes del territorio argentino por la libertad que ha sido muy atacada, a mí se me ocurrió relacionar este tema con la cuarentena y la verdad que quiero expresar un sentimiento, yo ya tuve una mala sensación en el mes de marzo, la semana anterior a que esta restricción comenzara con una amiga, todas las noches salíamos por la ciudad a ver cómo se iba desvaneciendo la vida, por la ciudad de Buenos Aires cómo empezaba la autocensura, restaurantes y hoteles sin ninguna persona absolutamente sin ninguna persona yo le dije a mi amiga, quiero que registremos este momento porque es justamente, la gente, las mismas personas se están anticipando a una medida restrictiva por parte del gobierno basado en mi opinión, en la difusión de un pánico mundial con una presunta enfermedad que no tiene la magnitud que todos quieren presentar no es el fin del mundo, es un hecho común, yo no sé si esto es lo que va a propósito China comunista, fue un accidente en cualquier caso, no tiene y no tuvo y no tendrá la gravedad que quieren infundir aquellos que por algún interés político o por alguna ambición ideológica o psicológica han llevado esto al extremo de la República Argentina con seis meses de cuarentena yo sé que muchos en el interior van a decir, no, pero acá la gente está por la calle funciona, tenemos cosas abiertas miren, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires que era una gran ciudad, era una ciudad cuando yo viajaba por el mundo en los 70, en los 80 volvía del exterior a Buenos Aires y decía, no hay como Buenos Aires la ciudad más activa del mundo, 24 horas para mí una ciudad son los siguientes elementos no me importa los que caminan por la calle no es suficiente, ni me importa el transporte público lo que sí me importa es que haya bares, restaurantes, hoteles hoteles de alojamiento, partidos de fútbol, partidos de todos los deportes discotecas, todo ese tipo de cosas librerías, museos, muy importante los museos muy importante que haya continuamente de un lugar a otro de la ciudad todo esto está proscripto y claro, las personas que no salen, que no les importa esto que no tienen incorporado el concepto de ciudad-estado para mí es muy importante la ciudad-estado esta creación que fue primero griega después fue romana bueno, yo vivo en una ciudad-estado mi sentimiento liberal capitalista pasa por esta cuestión por la participación por la circulación la vida concentrada en un barrio en la casa de uno cocinando, comiendo a mí no me sirve porque si no directamente viviría en el campo y no vivo en el campo así que yo les quiero transmitir ya lo he hecho saber por distintos por distintas expresiones a las que yo recurro regularmente pero una ciudad para mí es esto a mí me parece que el gobierno de Alberto Fernández ahora voy a las motivaciones por las cuales estamos como estamos tengo toda la impresión de que él Alberto Fernández a quien conozco la facultad de Derecho y ya lo he descrito como una persona no ideológica sino una persona que en su mente tiene todas las ideologías posibles él conoce no mucho no es una persona extremadamente culta pero conoce más o menos del liberalismo extremo hasta el más extremo de los comunismos más o menos de qué se trata cada cosa y él puede aplicar cualquier ideología llegado el caso puede aplicar cualquier ideología no en forma estricta pero sí en forma intuitiva o sea en ese sentido no es un ignorante tampoco es un genio y él bueno gana las PASO yo estaba seguro que las iba a ganar las PASO y que las iba a ganar por enorme diferencia y al día siguiente el día recuerden que fue en agosto el 11 de agosto se votó el 12 de agosto Macri de esa conferencia muy enojado que se enojó con el con el votante y dijo esto vamos rumbo a Venezuela al día siguiente o ese mismo día contesta Alberto Fernández y dice miren si ustedes dicen que nosotros somos Venezuela los mercados se van a destruir y esto va a ser peor para ustedes van a tener un peor final bueno ahí se produce la historia dirá cómo se produce esa conversación pero para mí no sé si se juntaban o hablaban por teléfono pero ahí fue el arreglo el día 13 de agosto en una conversación directa o indirecta Macri y Alberto Fernández probablemente una conversación directa se sientan a la base de todo lo que iba a pasar después en el país y ahí Alberto Fernández decidió adoptar el mismo plan económico el mismo plan económico señores del gobierno de Macri que a su vez ese plan económico fue el mismo que había practicado Alfonsín no en todos sus mandatos sino en los dos últimos años de los 87 al 89 y el mismo plan económico que había practicado Videla Videla con el ministro Martínez de Dios en los dos últimos años recordemos que Videla estuvo 5 años Martínez de Dios estuvo 5 años bueno en los dos últimos años 77 al 89 al 81 practica el mismo plan económico que se viene repitiendo en la historia argentina en gobiernos de aparentemente diferentes signos ideológicos y diferentes orígenes políticos ¿en qué consiste esto? bueno obviamente que empieza con un desequilibrio fiscal empieza con expansión monetaria la expansión monetaria es muy inflacionaria especialmente en países de bajísima demanda de dinero como es el caso argentino pero al gobierno no le gusta que los precios se manifiesten en el mercado entonces empieza con el control de precios control de precios directo ya en la época de Isabel Perón con la época de Perón Isabel Perón con el plan Gelbar más o menos todos se dieron cuenta que no da mucho resultado y ellos dicen bueno lo que tenemos que hacer es controlar el tipo de cambio si nosotros conseguimos anclar es más puso una palabra exótica anclar el tipo de cambio ahí vamos a poder controlar la inflación ¿y cómo ancran el tipo de cambio? bueno hay una sola manera de hacerlo una sola forma científica de hacerlo que es que el Estado sea el dueño de todas las divisas que hay en el país y que compre y vende siempre a un precio determinado o al precio que quiera pero para hacer eso tiene que comprar todo lo que le vendan y vender todo lo que le quieran comprar como no quiere hacer eso el Estado porque no puede no tiene habilidad no sabe calcular los precios o no tiene simplemente fondos divisas suficientes cuando le piden lo que hace el Estado es fijar un mercado restrictivo es controlar cantidad porque en economía o controlas cantidad o controlas precio las dos cosas al mismo tiempo no hay forma lógica de controlarla entonces los tipos dicen bueno yo voy a controlar el tipo de cambio y además voy a llevar a que los que están demandando divisas que yo no puedo vender se queden en la moneda nacional y ahí la emparran con una cosa que es muchísimo peor que meten al Banco Central a retomar en el mercado en forma de depósitos el dinero previamente emitido y ahí crean lo que se llama el déficit cuasi fiscal es decir la deuda cuasi fiscal que es una deuda diferente de la deuda que tiene la tesorería de la nación y lo que hacen es generar deuda 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 creciente dicen esta deuda en realidad es dinero que nosotros retiramos de circulación pero no forma parte de la base monetaria el cuento este dura unos meses pero al poco tiempo al año dos años quizás tres años pero básicamente los dos años los operadores empiezan a calcular que eso no es sostenible y ahí viene por las buenas o por las malas una nueva corrida cambiaria que después se convierte en corrida bancaria y por supuesto que sobreviene la inflación ya si caen estos modelos yo no sé qué es lo que tenía en la mente por ejemplo José Luis Machiné y su ruil en el año 1988 para repetir lo que habían hecho apenas unos años antes el proceso militar y tampoco sé qué es lo que tenían en la mente Macri porque Macri arranca directamente con este plan económico del 2015 le dura dos años y medio dura hasta abril del año 2018 pero no entiendo por qué repiten esto y lo que debió haber hecho Alberto Fernández o lo que lo que una persona inclusiva y liberal podía haber esperado es el no reconocimiento del plan económico de Macri que había llevado a la propia ruina política del gobierno del PRO y de Cambiemos pero a lo que lo que decidió hacer él Alberto Fernández probablemente porque porque en el fondo sea un radical sí está en el partido justicialista pero hay muchas personas que están en un partido pero piensan como personas de otro partido de otra ideología y es lo que él está aplicando él está aplicando radicalismo ortodoxo que es lo mismo que Macrismo Macrismo es lo mismo que radicalismo a mí me sorprende seguramente la mayoría de los que están en esta conversación han sido votantes del PRO yo no no llego a comprender cómo personas que han estado en el liberalismo pudieron estar con Macri siendo de una ideología 100% contraída a la que nosotros hemos difundido cuando militábamos en la política acá hay gente que la conozco desde hace muchas décadas tres o cuatro décadas atrás pero no importa no es un momento de hacer cargos pero sí de etiquetar lo que cada uno está haciendo en ese sentido me parece a mí que Alberto Fernández durante los meses de agosto septiembre octubre noviembre hasta que asume lo que hace es hacerse digamos hacer muy evidente su radicalismo su proismo en lugar de decir yo voy a desfolterar toda la leudia voy a seguir el cuento de reperfilamiento en lugar de decir yo voy a disolver todo el cuasi fiscal del banco central yo lo voy a continuar y fíjense cómo hizo ambas cosas cómo hizo ambas cosas cómo esta negociación de deuda de Guzmán es la misma que hubiese hecho el PRO de hecho ha tenido todo el apoyo el PRO Caputo habló a favor están todos contentos los felicitan hay consenso nacional pleno con esto que hizo Guzmán en realidad no hay ninguna quita es simplemente pateó para adelante las obligaciones del Estado no se reduce la deuda en el banco central es peor todavía es decir peor todavía de lo que había hecho Sturzenegger porque ahora la cantidad de moneda que emite no tiene límites si fijaron como objetivo no tener ningún límite a la emisión monetaria no importa la carta orgánica del banco central no importa nada y claro ¿y qué hacen en el MIR? control de precios control de cambios y creen que con eso van a poder manejar la situación entonces es es esto lo que yo estoy observando cómo entra Alberto Fernández muy fracasado él entra con extremo fracaso al mes de marzo yo le quiero recordar que los activos argentinos se revalorizaron entre septiembre y diciembre entre septiembre y enero tuvieron un rebote de una caída que viene comenzando en abril perdón en noviembre del año 2017 que para mí todavía no ha finalizado pero tienen un rebote muy importante hasta más o menos el 22 de diciembre algunos activos rebotaron hasta los primeros días de enero pero después el enero febrero y hasta el 20 de marzo lo que tenemos es una profundización de la misma crisis económica que comenzó en noviembre del año 2017 cuando Macri hace techo después de ganar las elecciones Bullrich en la provincia de Buenos Aires y esas elecciones parlamentarias que hicieron creer a muchos que tendría continuidad que tendría reelección a mí me parece yo me trato de poner en la mentalidad de Alberto Fernández y digo que él llega muy mal al 20 de marzo y no sabe qué hacer y encuentra este tema de la pandemia y dice vamos a meternos todos adentro logró mentirle la población la mayor parte de la población está engañada con esto cree realmente que hay una invasión de microbios que los van a contaminar y los van a comer en pedazos por adentro y creen que se tienen que aislar taparse la boca y seguir todas las indicaciones ridículas que transmiten los poderes del Estado que en medidas que se han practicado en algunos lugares sin ningún resultado positivo y en otros no se practicaron y tienen resultados más positivos en cualquier caso donde se han impuesto estas restricciones duraron a lo sumo un mes y medio y después se derogaron y hoy tienen una vida prácticamente en total libertad como era antes pero Argentina decidió que no ¿por qué decidió que no? es política es política yo creo que tanto Fernández como Kicillof como Larreta que son socios hasta inclusive yo tengo la información de que Larreta para el año 2023 quiere ser el candidato a vicepresidente de Alberto Fernández y están todos creídos que van a seguir en el poder y probablemente si hoy hubiese elecciones ellos seguirían en el poder y han descubierto que la población les obedece la población como si fuesen presos en un campo de concentración obedecen lo que el Estado impone desde la imbecilidad del tapabocas hasta el aislamiento social que no se puede ir a restaurantes que no se puede ir a bares que no se puede caminar que no se puede salir y donde está la gente más obediente todos nos tenemos que preguntar ¿cuál es el máximo grado de obediencia de la población respecto a estas medidas dictatoriales que yo considero que son directamente ideología marxista maoísta son absolutamente extremas la mayor aceptación de estas medidas proviene de la población que ha votado y que es propensa a votar a Mauricio Macri a la Unión Cívica Radical y al Partido Pro yo vivo acá en una zona yo soy uno de los pocos que no son macristas pero en la zona de la ciudad de Buenos Aires donde yo vivo es absolutamente macrista y acá por varios kilómetros en la franja del río de la Plata es todo macrista es ahí donde la gente acepta lo que le digan por ejemplo un día le dijeron ahora puede salir a andar en bicicleta de 6 a 7 de la tarde y salían de 6 a 7 de la tarde ni antes ni después ahora pueden salir hoy pueden salir a correr y agarrar y la gente salía en ese exactamente en el momento que el Estado le decía pueden salir con los niños a la plaza el domingo a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde es una cosa impresionante señores cómo es posible que haga una cosa así cómo es posible que la zona de la Argentina que debió haber sido más reaccionaria contra la dictadura cómo puede ser que sea la más obediente esto por supuesto que lo tienen calculado los que gobiernan dice estos tipos con una amenaza los manejamos yo por eso esta es mi tremenda indignación además de que visualizo que el 20 de marzo de este año no fue simplemente una cuarentena se cambió la constitución argentina la constitución de un país y las leyes en general en sentido jurídico estricto y esto lo saben los abogados o los que estudian filosofía de derecho lógica de las normas las normas se pueden cambiar por una modificación efectiva por una derogación y un cambio de la ley por una derogación plena pero cuando una norma no rige y cuando rige otra por arriba que es efectiva que tiene validez y que tiene efectividad lo que hay es un cambio normativo lo que hubo el 20 de marzo es un cambio constitucional a través de que es un autogolpe de Estado pacífico donde el Estado utilizó una presunta enfermedad de extremos peligro nacional internacional para dominar a la población asustándola y la reacción que hay todavía es muy muy baja y hay un agravante adicional en esta zona de la capital o sea en las zonas macristas de la Argentina en general es donde más tenemos registrados los denunciadores los buchones los alcahuetes una conducta que nosotros en la Argentina especialmente en la Argentina en la Argentina italiana yo estoy en una zona que es la Argentina italiana europea en general pero italiana en particular donde siempre vimos como una cosa muy mala denunciada muy mal alcahuete están lamentablemente los mayores alcahuetes por oposición en países que uno creía que iban a tener mayor disciplina hay países del mundo que son muy disciplinados la gente hace lo que le dice el gobierno no Alemania primero que nada imagínense estuvo Hitler en un momento la gente hizo lo que le dijo Hitler no importa después pensaron que estaba mal lo que Hitler era el sobrino pero ahí la gente hace 80 años la gente en Alemania obedecía en Estados Unidos la gente obedece en otro país que muy disciplinado es el Estado de Israel lo conozco a la perfección para bien sorprendentemente en esos tres lugares que yo menciono Alemania Israel Estados Unidos la gente se insurreccionó contra las medidas restrictivas de la cuarentena de la pandemia del coronavirus y dijo esto no y el Estado tuvo que ceder y en un país tradicionalmente indisciplinado como Argentina en una ciudad absolutamente que no sigue ninguna norma y en las zonas donde la gente está acostumbrada a violar la ley acá dice el Estado tiene razón y además denuncian ayer en la ciudad de Buenos Aires se produjo un incidente la Recoleta que está absolutamente muerta un bar llamado Buller lamentablemente yo no pude ir porque me enteré tarde pero si no hubiera pasado bueno abrió las puertas no sé si con la gente adentro afuera pero se juntaron 300 o 400 gente más bien joven bueno vino un vecino lo denunció obviamente entró la policía cerró todo no sé si hubo detenciones o no pero bueno en eso estamos es decir yo como me siento me siento en alguna medida decepcionado decepcionado con el país con mi ciudad y además denuncio que está en peligro de la libertad la democracia fue derogada la constitución fue cambiada Alberto Fernández tiene la suma del poder público la suma del poder público que merece la sanción correspondiente a los infames traidores a la patria recordamos lo que se recordamos lo que se dijo después de del rocismo quien tiene la suma del poder público merece la pena de los infames traidores a la patria tiene la suma tiene el poder ejecutivo el poder legislativo está arreglado el poder judicial es probablemente la máxima decepción acá hay alguno que me anda chicaneando que me dice tu gobierno mire no es mi gobierno no es mi gobierno yo no pertenezco al gobierno no tengo cargo público no milito en el partido del gobierno y no tengo nada que ver con el gobierno yo en realidad voté a Esper lo voté a Esper pero después Esper arregló con Macri que para mí era el político a vencer a diferencia de lo que la mayoría de los liberales creían yo creo que había que sacar del medio al plan económico-socialista de Mauricio Macri y estoy contento de haber militado contra Macri y haberlo votado Alberto Fernández eso no quiere decir que desde el día posterior a las PASO en que Alberto Fernández pacta con Macri y lleva adelante hoy la política de Macri y los que me están criticando acá en el chat deberían estar contentos en realidad con el gobierno de Alberto Fernández porque hace lo mismo que hacía Macri y no ven cómo se felicitan entre ellos todos así que ¿qué me dicen? en realidad que me puso tu gobierno y digo tu gobierno es este está avalado por el PRO yo soy opositor 100% señores ahora alguno me dirá además de hablar ¿hacés política? no tengo mucho tiempo de hacer política trabajo tengo que trabajar no tengo posibilidad de no trabajar y además me gusta trabajar independientemente de si tengo plata o no tengo plata mi vida es el trabajo mi vida es los mercados la economía y es algo de lo cual no me pienso retirar nunca tengo un pequeño tiempo para hacer política o para hablar en estas charlas estoy tratando de afinarme al partido demócrata de la capital volviendo mi primer partido político no está aceptada mi ficha está dudosa siempre que yo quiero participar en algo naturalmente tengo mucha bolilla negra no crean que me importa mucho porque en realidad mis ambiciones no existen yo no tengo más interés en hacer política hice política tuve un solo cargo público en una vez legislador de la ciudad de Buenos Aires y está bien con eso me divertí fui muy feliz tengo las mejores historias es bárbaro por ahí escribo un libro si tengo tiempo de eso y otras cosas más pero no es mi vida llegar a ningún cargo público si me gustaría que todo el sector de centro derecha más liberal menos liberal más conservador menos conservador más nacionalista menos nacionalista yo soy un poquito de las tres cosas yo tengo un poco de conservador de derecha tengo por supuesto una parte muy nacionalista y una parte ultraliberal en los temas económicos y también lo tengo que decir en los temas sociales pero ojalá que ojalá que se pueda hacer algo y que alguna vez haya un solo partido ahora si tengo que analizar la cantidad de partidos que hay hoy jamás hubo tantos liberal libertario libertario unidos no sé espero no sé cuántos partidos es una cosa impresionante no creo que esto termine bien ojalá que termine bien si puedo colaborar estoy dispuesto a colaborar Medina Méndez el que quiera hablar que hable empezamos con el ping pong te aprovechamos al máximo tengo unas cuantas preguntas para compartir te hago algunas cortas así vamos avanzando te transmito aquí está en el chat una por ejemplo dice ¿das por finalizada la caída de los mercados argentinos? no 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 yo por el momento creo que la subida de precios que se verificó entre principios de mayo y el lunes de esta semana es una contratendencia para mí le está faltando al mercado argentino una caída adicional de hecho tuvimos ya tres días de caída fue importante la caída argentina bajó unos 15% desde los máximos de esta semana puede ser que eso sea el inicio de un proceso descendente que para mí tiene que durar todavía un año más unos 14 o 15 meses más yo tengo octubre sigo teniendo octubre de 2021 como una ventana importante para piso del país ahora me puedo equivocar seguro me puedo equivocar si el mercado retoma la subida de la semana pasada y supera estos máximos los máximos de esta semana se va a poner para arriba y yo voy a tener que llegar por terminar a la baja alguno me dirá pero y octubre de 2021 nos falta poco bueno depende como sea en términos de mercado es bastante tiempo porque falta en realidad a mí hoy me está sobrando tiempo no me está faltando tiempo pero vamos a suponer que alguien desde el lado del fundamento dice no que falta tiempo si Argentina no logra su piso en octubre del 21 esto no lo dije nunca pero lo voy a decir ahora yo tengo alternativamente otro momento para el piso definitivo del país cuando digo piso es que es el peor momento y que después las cosas mejoran siempre cuando hay un punto extremo de gravedad es porque en la gravedad extrema es donde empieza la recuperación del mismo modo que en la subida extrema después empieza la caída bueno ese otro momento alternativo para mí es mayo del 2024 es este mayo del año 2024 o yo por ahora prefiero octubre del año 21 y si me saca el mercado y retoma una subida como en las últimas semanas bueno ahí veremos ahí veremos a mí me parece ahora quiero salir un poco de lo técnico del lado de los fundamentos los fundamentos son malos son verdaderamente malos y el gobierno las cosas que tiene planeado hacer son increíbles increíbles pero para mal para mal vuelven con un plan tipo Martínez de Hoz nadie lo lo plantea en estos en estos términos pero fíjense que quieren usar el Banco Central de vuelta para para incentivar lo primero que yo dije en esta conversación el cuasi fiscal ¿seguís creyendo que Fernández no va a completar su mandato? Pregúntale Fernández si 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 la recuperación terminó aquí esta pequeña recuperación dentro de un proceso bajista mayor que comenzó en noviembre del año 2017 que a su vez comenzó hace 54 años no termina el mandato y le quedó un poco Sí, sí preguntan si pensás que todo esto va a ser una distracción para generar una reforma constitucional Yo hoy no creo que se pueda hacer la reforma constitucional yo creo que hay más hay más que reformas puede haber si se da lo que no estoy pensando y ruptura constitucional para que haya una reforma tiene que haber justamente paz y consenso ¿cuándo se hicieron todas las reformas en el país? Piensen ¿cuándo se hicieron? Cuando el país está para arriba cuando la economía está bien no hay reforma constitucional en medio de una crisis de este tipo es imposible Esta pregunta te la habrán hecho muchas veces Carlos pero es pertinente ¿Qué le recomendás a la juventud Carlos? Dice Tony ¿pelearla o buscar Ezeiza? Sabiendo que dentro de un par de décadas se prevé un 90% de pobreza dice el que pregunta hoy en día probablemente 63 de cada 100 jóvenes son pobres No, pero yo yo no estoy de acuerdo con que Argentina dentro de 20 años va a ser pobre Yo creo que el país va a ser muy rico para mí estamos en las instancias finales de una crisis histórica pero yo veo un futuro espectacular para el país Al mismo tiempo que yo hago todos estos comentarios digo esto es la última parte de un proceso descendente En cuanto a la decisión de cada uno bueno eso es algo muy personal Yo puedo decir ¿por qué estoy acá? Sí, yo podría vivir en otra parte del mundo pero yo no me tomo los países como algo como si fuese una mudanza de barrio No me lo tomo de esa manera como si fuese un gerente de una empresa que un día está en una empresa después está en otra se cambia de ciudad no es mi vida así yo más allá de lo que haga desde el punto de vista económico para vivir yo tengo la historia argentina en mi cerebro y pienso continuamente en el país en su cultura desde de Renato de Río La Plata hasta ahora entonces para mí es imposible irme si quiero me voy un mes dos meses y vuelvo o un par de semanas así que yo en mi caso no me voy ahora alguien la pregunta de alguien joven que dice se va Ezeiza si uno tiene oportunidades en algunas áreas donde no puede trabajar trabajar la vocación de uno es muy importante si vos te recibiste tener 25 años y ves que acá no tenés salida tenés trabajo afuera y yo yo respeto esa decisión la respeto como como liberal que soy no digo que es una traición ni nada lo que no me gusta cuando uno dice no este país no tiene arreglo es una porquería me voy de acá bueno eso yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque no se puede ser tan desagradecido con el país tampoco no es así acá hay dos preguntas que están encadenadas Carlos dice alguien pregunta si pensás que va a haber con una hiper si va a existir una hiper en la Argentina y otra pregunta que habla también de la hiper dice si pensás que con una hiper con desastre social después de esto puede haber un giro a la derecha en la conducción política ojalá que es hiperinflación es la solución para el país es hiperinflación hoy no se está manifestando porque han cerrado el mercado pero si no hubiese un corral bancario y si se terminara la cuarentena vamos a tener como mínimo un rodrigazo y como van a tener que emitir plata para poder pagar todos los gastos creo que la posibilidad de la hiper existe es como que los precios en un momento que es una hiper vamos a recordar que es una hiper una de las formas de definirla es 50% de inflación mensual acumulada durante 3 meses esos 6 meses y otra posibilidad que es otra forma de definirlo que es lo que a mí más me gusta una hiper es un proceso donde la gente directamente se saca automáticamente el dinero de encima y aumenta la velocidad de circulación del dinero a niveles extremos ahora se acaba de publicar un informe que dice lo contrario durante los últimos meses con la cuarentena la velocidad de circulación fue la más lenta desde el año en 1975 pero fíjense que año eligieron 1975 obviamente en 1975 de que estamos hablando enero marzo abril mayo porque después fue altísima la velocidad de circulación porque ese año estuvo el plan económico de Celestino Rodrigo y llamó un rodrigazo creo que es lo que va a venir como mínimo y hay posibilidad de hiper dice Valentín pero yo creo que es algo positivo una hiperinflación yo creo que arregla casi todos los problemas ojalá se dé dice Carlos perdón dice Valentín Carlos Estados Unidos acaba de recomendar a sus ciudadanos no viajar a la Argentina supuestamente por el coronavirus ¿crees que saben algo que nosotros no? no es una gringada típica no me parece nada grave estamos en un mundo de cobarde ayer hoy es el aniversario de Hiroshima y Nagasaki que fue el final de la segunda guerra mundial era un mundo de valientes los tipos tenían 10 millones de soldados por el mundo y tuvieron 500.000 muertos pero después de Vietnam Occidente se volvió por un lado se volvió muy miedoso a todo a todo hay miedo y además cobarde respecto de de un montón de cosas y rico rico el mundo rico porque estamos en un mundo rico no estamos en un mundo pobre Argentina es un país pobre pero el mundo es muy rico y entonces yo creo que eso hace que la gente tenga más miedo entonces ¿qué hacen los estados? en sus páginas de viajes al exterior o de los ministerios de la organización dicen peligro y entonces ponen color naranja rojo no sé que tenemos que pueden secuestrar matar cortar en pedazos en Argentina hay coronavirus pero ¿quién dice que hay coronavirus en Argentina? ¿quién dice que es tan grave? el propio gobierno argentino entonces allá en los funcionarios públicos que monitorean lo que dicen los países dice Argentina dice que es un desastre bueno en lugar de decir que no es tan grave la propia propaganda del gobierno para asustar a la población y eliminarla decir que esto es un desastre ¿dónde está el desastre? mire te voy a decir algo medinamente yo conozco mucha gente pero cuando digo conozco mucha gente cientos de miles de personas yo las conozco las leo y es una manera de decirte que tengo mucha expansión social yo monitoreo hay un montón de gente que continuamente me están enviando cosas a mí ¿cuántos muertos crees que yo tengo conocidos directos indirectos desde el inicio del día 20 de marzo del día 5 de marzo ¿cuántos muertos tengo del coronavirus? cero tengo cero ¿dónde están los muertos? normalmente a mí todos los días tengo un aviso de que alguien muere esto es en serio todos los días a mí por la cantidad de gente que conozco no todos los días pero tengo 3-4 muertos por semana accidentes cáncer se les cayó el avión les pegó un tiro lo robaron siempre del coronavirus tengo cero ¿esto qué quiere decir? entonces que los 4.000 casos que dicen seguramente más de la mitad o quizás más todavía son falsificados la gente muere por una causa y le dice poné coronavirus esta es la orden oficial entonces si Argentina comete el gobierno comete irresponsabilidad agrandar un problema por razones políticas lo escuchan en Estados Unidos y ponen Argentina a lista negra no viaja a Argentina ¿cuál es el negocio? lamentable hay varias preguntas interesantes en el chat Carlos voy a tratar de transmitirte las que se puedan en el tiempo que nos queda una que tiene que voy a tratar de transformarla porque aparece por separado muchos liberales piensan que terminamos con esta dinámica en Venezuela pero algunos otros liberales dicen que terminamos más en un sistema fascista que en un sistema como el venezolano digamos más de izquierda ¿cuál es tu posición o tu visión sobre eso? no a mí no me da que vamos a Venezuela en lo más mínimo lo dije siempre esto pero no por un tema de ciclo histórico yo creo que estamos en el final de la caída no estamos en el inicio de la caída no hay tiempo para hacer Venezuela es imposible no yo creo que estamos frente a un gobierno delirante donde la gente decidió seguirlo aceptar todo lo que impone pero yo tengo una perspectiva positiva es como que las cosas se van a caer se van a modificar solas olvídense de Venezuela además en Venezuela hay un tema para llegar a Venezuela el gobierno tiene que estar dispuesto a matar matar o sea tiene por ejemplo puede dar una manifestación le tiene que ordenar a sus fuerzas de seguridad abran fuego contra el público así como pasó en Venezuela como pasó una vez en Colombia como pasaba hace 50 años en muchos lugares del mundo como pasa en los países árabes hagan un levantamiento en Damasco en Alepo en Jordania y van a ver lo que pasa o en Libia como pasó hace 10 años entonces el gobierno va y mata para ser Venezuela vos tenés que reprimir y acá el gobierno no quiere matar la sociedad argentina hay dos cosas tenemos la violencia del crimen del crimen común pero después tenemos la no violencia de parte de los poderes públicos los poderes públicos no están dispuestos a armar una triple A de vuelta ni hacer una ESMA entonces por eso por eso que las dictaduras al final tienen un límite hoy la dictadura argentina que es una dictadura es exclusivamente la consecuencia de la aceptación de la gente de la campaña de miedo del coronavirus si no en este momento se podía abrir todas las ciudades salimos todos a la calle abrimos todo y dice acá no se cierra nada y listo ya está es la propia gente la que ha aceptado estas restricciones si todos salimos a la calle obviamente los políticos tienen que decir Clarín tiene que decir eso Clarín en su medio tiene que decir salimos a la calle la gente se está levantando no es que dice Clarín dice salgo a la calle empiezan a decir en tal barrio hay cacerola están abriendo todo salida a la calle y eso es una noche una noche se acabó el gobierno pero ahí llegado ese punto el gobierno no va a mandar a las fuerzas de seguridad a reprimir y a matar y es ahí donde Argentina no va a ser Venezuela lo descarto hay varias preguntas y una linda oportunidad para hacer docencia te preguntan ¿por qué llamás a esta cuarentena una cuarentena marxista magoísta? ¿cuál es la característica que tiene para ser magoísta? el extremo control del movimiento del individuo ¿a ustedes les parece normal que haya ciudades bloqueadas que no se puedan transitar por el país? no ya al exterior yo no puedo ir a la provincia de Buenos Aires no puedo no puedo moverme de Córdoba no pueden venir para acá Santa Fe está bloqueada Mendoza que tuvieron 14 muertos está bloqueada ¿qué es esto? es una cosa impresionante y además hay que registrar hay que pedir permiso para las cosas obviamente que es magoísta y además es tecnológicamente magoísta o intenta hacerlo por lo menos ellos han estudiado que en los últimos años el avance tecnológico de China todo se hace por apps donde todo lo que hace el individuo queda registrado yo por eso violé toda normativa desde el día uno por eso voy a bares clandestinos restaurantes clandestinos todo y no estoy registrado seguramente alguno me puede seguir porque electrónicamente me puede seguir pero no voy a pedir un permiso todas esas cosas dicen que hay que bajarse voy frecuentemente a la estación de subtes o a la a la terminal de retiro hay un tipo en la puerta que dice tiene permiso para viajar permiso para viajar en el tren en el tren suburbano y hay duda de que esto es maoísmo ¿qué es eso? aprovechando tus conocimientos de geopolítica preguntan si Latinoamérica va para la izquierda o para la derecha en tu opinión no, va para la derecha es muy importante lo de Bolsonaro o lo de lo de la calle Pou son tipos muy importantes y además además de decir otra cosa México los países más importantes son México y Brasil este tipo el mexicano se portó bastante bien con el coronavirus ¿vieron que fue como muy liberal? eso implica algo ¿no? no, no para mí la era comunista en América Latina está terminada después del caso de Venezuela por supuesto es gravísimo pero es un solo caso lo demás se revirtió ¿no? ¿tenés una opinión sobre Chile? hay varias preguntas sobre Piñera y el futuro de Chile es un mal presidente un débil pero a mí me da yo estudié mucho Chile por los ciclos le vino un ciclo positivo a Chile de vuelta está destruido ¿no? pero Chile tiene los ciclos negativos de Chile se dan una vez cada 21 años y para mí está terminado tuvieron 2 3 años muy malos y yo sigo mucho el precio del cobre el precio del cobre va para arriba y siempre que el precio del cobre va para arriba Chile va para arriba muy para arriba igual que Perú 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 retoma posiciones a la alza también Carlos ¿cuánto tiempo le queda al dólar como moneda de intercambio mundial? dice Sergio por la tremenda emisión monetaria llevaba a cabo por Trump ¿se viene el fin del dólar y del Bretton Woods? no no lo veo para nada eso no sé porque todo el mundo siempre siempre que el dólar cae unos centavos frente al euro o antes frente al marco alemán dicen no es el fin del dólar y siempre que el dólar se pone muy fuerte después de unos años y el resto de la moneda se pone en débil le dicen super dólar miren las monedas flotantes empezaron en el año 1971 antes era tipo de cambio fijo y la interpretación del periodismo que comete inclusive periodismo presuntamente especializado son todas exageraciones se va a seguir usando el dólar el dólar de papel el euro de papel la libra de papel el franco suizo de papel el yen de papel no se va a usar el yuan chino porque no porque eso no es una moneda libre no es una moneda que se pueda comprar y vender con facilidad no es una moneda de una democracia China es una dictadura y además ahora si faltaba alguna comprobación miren lo que han hecho con Hong Kong rompieron el pacto de la toma de Hong Kong del año 97 iba a ser una democracia con una zona especial democrática bueno ahora es parte de una dictadura el mundo se compone de muchas monedas la idea que tiene que haber una sola moneda en el mundo no sé por qué dicen esas cosas siempre va a haber muchas monedas que van a flotar entre sí inclusive el bitcoin y alguna que otra criptomoneda no las 2000 que hay dos o tres o cuatro van a estar permanentemente en competencia con la moneda además es bueno que haya muchas monedas no una es muy bueno recién salió que Argentina renovó vieron vieron que tiene un swap el banco central argentino tiene un swap con el banco central chino es decir ¿qué es esto? hay que ver qué significa Argentina emite pesos se lo da al banco de China el banco de China emite yuan y se lo da al gobierno argentino cada tres años se va renovando lo que hace Argentina con esos yuan ya los ha vendido hace varios años los vendió fabricó dólares y se los patinó cuando cuentan la deuda externa que hay no cuentan esos países que son más de 23 mil millones de dólares o sea el banco central debe a China 23 mil millones de dólares no me vengan a decir que el banco que el banco de China debe pesos argentinos da igual que debe a pesos argentinos lo importante que Argentina tomó los yuanes de China los convirtuadores y se los gastó no ahora antes hace más 10 años 12 años ahora se debe todo eso esto también cuando sacan todas las cuentas de la deuda externa argentina no cuentan este tipo de cosas están todos festejando por un arreglo de 64 mil millones de dólares que es un quinto un séptimo probablemente un sexto de toda la deuda pública argentina bueno me fui para otro no importa acá te preguntan Carlos quién sería el referente de la derecha con posibilidades en Argentina no yo no sé si no lo saben ustedes yo no lo sé no sé yo te digo lo que yo haría si me dejase actuar como hipotético operador yo juntaría a todo el mundo a todo el mundo a todos en un solo partido y mandaría de candidato presidencial al tipo más popular y aunque sea aunque sea el más loco hoy saben quién es ese tipo Javier Millet a quien yo conozco la radio porque venía de mi programa de radio en los inicios de su de su presencia pública y hace dos años dije miren ¿por qué no se manda la fórmula Millet el aje el aje el cordobés ya sé que es muy de derecha tiene algunos temistas así que son que son a veces un poco duros más moderados que márquez pero yo mandaría una cosa así bien fuerte así porque también cuenta el conocimiento de las personas yo tengo mil diferencias con mi ley tengo muchas diferencias inclusive en temas económicos pero no importa eso no importa la ideología se hace por cuestiones armados de poder y bueno por ruido un tipo que va a la televisión insulta a todo el mundo y tiene al rato tiene 300.000 vistas en Instagram es casi primera línea en difusión yo haría eso yo es más ahora bajo a mi condición mejor dicho reafirmo mi condición de votante y de militante y si me invitan a una reunión vamos a suponer 150 personas que opinen y yo diría que mi ley vaya al candidato a presidente en 2023 que puede mejorar puede hacer un montón de cosas o a lo mejor no tiene que mejorar nada porque capaz que está bien que sea así de recontra loco porque es mejor a lo mejor no hay que decir absolutamente nada al decir la barbaridad que quiera lo ponemos al aje también para el voto más de derecha colaboramos todo lo que se pueda colaborar algunos será más liberal menos liberal son tres ideologías en una en realidad la derecha son tres cosas conservadorismo liberalismo y nacionalismo nacionalismo democrático no vaya uno a pensar en el fascismo el nazismo porque obviamente mucho menos yo voy a hablar de esas cosas eso es lo que creo pero no esto es porque tiene voto no que yo considera que es un líder ni es un armador ni nada nada simplemente creo que es una persona muy conocida la penúltima Carlos para cumplir nuestro compromiso con el horario la penúltima es sobre el bitcoin que aparece repetidamente aquí las preguntas algún párrafo que le quieras dedicar a las criptomonedas en particular a eso en este momento está operando esto a 11.780 tocó 11.900 varias veces hoy para mí acá no terminó nada está en el inicio de un bull market que tiene su inicio el 12 de marzo de este año entre 1850 yo tengo dos números de corto plazo uno es 15.054 el otro es 18.902 ese segundo 18.902 está muy cerca del máximo histórico que fue 19.666 el 17 de diciembre del año 2017 yo creo que este año vemos máximo histórico está muy bien el producto la verdad que está excelente trabajando de forma excelente la última Carla así cumplimos con el compromiso tu opinión sobre las elecciones de Estados Unidos y el futuro de Trump mira Trump es un genio lo mejor que ha habido mejor que Ronald Reagan pero el tipo se ha peleado con demasiada gente se ha peleado con sus colaboradores más íntimos un tipo que son excelentes que son tan buenos como él se peleó con John Bolton y John Bolton dice que volvió a votar a Biden o sea es gravísimo de todas maneras yo acá voy por mis intereses mis intereses como dirigente internacional yo espero que gane las elecciones creo que creo que la va a ganar creo sí yo sigo siendo pro Trump si fuese asesor de él le diría señor presidente mire con la propia tropa los más íntimos no hay que pelearse nunca igual no creo que sirva de nada porque seguramente va a ser lo que se le da la gana ya sabemos cómo es Trump no es un genio es impresionante lo que ha hecho Trump es el contrario es el contrario de un conservador esos conservadores que había en los 60 70 en Estados Unidos y en Inglaterra White que eran como casi socialistas que no se animaban a nada exactamente el 100% contrario a eso ojo también me gusta mucho Jair Bolsonaro ya lo he dicho y el presidente Uruguay que es más moderado le gusta más a las mujeres parece más como más liberal también me parece fabuloso brillante por suerte tenemos gente en el mundo afín a nuestras ideas no está todo perdido ojalá que en Argentina podamos hacer algo yo estoy para colaborar desde el llano no puedo ser candidato pero estoy para colaborar así que bueno ahora si me permitís yo voto lo que hay en el cuarto oscuro no lo que me gusta Causino Causino el embajador Causino que todos lo conocen es un gran liberal conservador amigo del peronismo una vez dijo que en realidad cuando uno cuando en política lo mismo que cuando uno está en el avión y viene la viene el carrito ese que pasa por el medio de los asientos que pregunta te dicen vos estás volando que dicen que dicen chicken or pasta es decir pollo o pasta esto es lo que hay no no yo quiero un bife con papa frita yo quiero una minera yo quiero un sushi y si es con ikura y con atún rojo mejor no hay eso no hay es pizza es chicken or pasta y en política es lo mismo es lo que hay por eso dentro de lo que hay o no hay tratemos de armar algo compénsalo a los mejores a los que tienen más votos lo único que cuenta Carlos Tic porque tienen más votos Carlos Malatón agradecidísimo por tu tiempo por tu experiencia nos faltó espacio para tanta gente interesada en escucharte un placer como siempre tu análisis y ojalá que nos volvamos a encontrar pronto así que agradecido desde el Club La Libertad por tu participación y tu generosidad muchísimas gracias a todos por el interés nos vemos en cualquier momento hasta pronto muchas gracias a todos Chau! 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 Gracias por ver el video